The Lions Records Recorrí todita hacia con niña muy loca Hacia loquilocas me pedían coca Ese polvito rosao y blanco pa' su fosa Te decía que goza y quemaba la rosa Aluciné hasta el punto que eran famosa Viven ese terrible Cristina y otra cosa Pasamos por la farmacia y llenamos la bolsa Fuimos al laboratorio, mezclamos los componentes, hicimos esta droga Rehuso, alucina, mate uno, ey No reconocí a ella ninguno, no, no Me fui en el momento oportuno, mm-hmm Donde niña ganó, te lo juro, ey Una contacto por Uber, no te prendí pa' la nube En el bolsillo, tengo que repartir, te voy a seguir Porque mami quiere ver, me leen a los Rapunzel No sabía ni qué hacer y ella me va por el hotel Cuando desperté, ella no sabía dónde estaba Será culpa de esa genio o culpa de Mariana Lo que sé es que la aluciné con esa docha alma Estaban secas de potas y pidieron banana Asian Draft, Asian Draft Solo consumimos Asian Draft Asian Draft, Asian Draft Solo consumimos Asian Draft Asian, 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 Asian Draft Asian, 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 Asian Draft Solo consumimos Asian Drop Búscame en loyalty.net.com Esta aquí es Flow Bulber Vende un bate y trae la de rum Pa' que todas las niñas se involucren Oh, ando siempre con los míos, yo volando Siguiendo estoy en Tokio, estoy en Hong Kong esperando Ando con Amazing y con Klay Es como un Rata Fire Eye Prendiendo un bate que inside Dime la Amazing Naki, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que la niña ya se alborotó Con la droga que quería Me la compró Y con sexo me pagó Asian Drop Asian Drop Solo consumimos Asian Drop Asian Drop Asian Drop Solo consumimos Asian Drop ¡Mosi Mosi! Sepulkin En el top Once again Ligoron Brando Hayes Codenon Focotain Loyalty Bro Sepulkin En el top Once again Asian Drop Solo conseguimos Asian Drop Asian Drop Solo conseguimos Asian Drop Asian, 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 Asian Drop Asian, 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 Asian Drop Ligoron Brando Hayes Codenon Focotain Loyalty Bro Sepulkin En el top Once again Ligoron Brando Hayes Codenon ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.